¡Lo que hoy nos hará en realidad! Un mundo diferente. Lo importante es la vida superando a nosotros mismos. Somos los mejores. El teatro es poesía, que sale del libro para hacerse humano. Lo que hacemos es la tierra, la tierra tiene su hueco en la eternidad. Es digno sin fin. Volar a un lugar fantástico. Él vive en ti. Las palabras de amor más dulce jamás susurradas. La más bella de mi vida es la más escrita. Romeo y Julieta. Soñar será una gran aventura. La inspiración de repente llega. ¡Qué grandes son nuestros peques! Lo compensamos, estamos luego. Yo sueño. Tú sueñas. Él sueña. Nosotros soñamos. ¿Vosotros soñáis? Y ellos sueñan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!